Soy René el Niño, por René Colato Lainez, ilustraciones de Fabiola Graullera Ramírez. Gracias a HMH por permitirme leer este libro a mis estudiantes. Me llamo René, como mi abuelo y mi padre. Soy René el Tercero. Aprendí a escribir mi nombre en El Salvador. Lo escribía por todas partes. Lo escribía con el carbón del horno del ladrillo de mamá. Lo dibujaba con una rama en la tierra recién mojada por la lluvia. En El Salvador, yo era René el Valiente, René el Fuerte y René el Chistoso. No puedo creer que, en Estados Unidos, René es nombre de niña. Lo descubrí cuando una estudiante nueva llegó a mi salón y la señorita Soria comenzó a pasar lista. José, Mari, Carlos, presente, contestaron todos. René, dijo. Cuando estaba por decir presente con orgullo, escuché la voz de una niña que respondía a mi nombre. Era la estudiante nueva. ¡Presente! Yo soy René, dijo. Me miró y me sonrió. Me quedé con la boca abierta. Estaba paralizado. Durante el recreo, unos niños me dijeron con tono burlón. ¡Tienes nombre de niña! En la cocina, mientras comíamos plátanos fritos con crema y chocolate caliente, les dije a mis padres, los niños en la escuela dicen que René es nombre de niña. Jamás he oído tal cosa, dijo papá. René es nombre de hombres bien trabajadores. René es un hombre bonito, no les hagas caso, dijo mamá. Es cierto, mi nombre es tan bonito que una niña me lo copió. Respondí mientras un pedazo de plátano frito desaparecía en mi boca. En la escuela, René, la niña, compartía el pupitre conmigo. Estaba detrás de mí cada vez que nos formábamos en orden alfabético. Siempre me sonreía. Un día, durante el recreo, René me dijo que quería ser mi mejor amiga. ¿Estás segura que tu nombre es René? Le pregunté. Eres una niña, quizá tu verdadero nombre es Irene. ¿Y se te perdió la I en tu sopa de letras? No, me respondió. Mis padres me pusieron René. Después del recreo, fuimos a la biblioteca de la escuela. Había muchos estantes con libros. Algunos estaban tan altos que no los podía alcanzar, aunque me parara de puntillas. Niños y niñas, estos libros son para ustedes, nos dijo la bibliotecaria. Usamos los libros para leer, estudiar y buscar información. ¿Qué información? ¿Qué información puedo buscar? Le pregunté. Toda la que quieras. Estos libros contienen información sobre cualquier cosa, me respondió. Más tarde, los niños sacaron libros de la biblioteca. Yo buscaba el libro perfecto, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¡Aquí está! exclamé. El significado de los nombres. En la tarde, me quedé dormido en el sofá mientras veía una película. Cuando mamá trató de levantarme para que fuera a la cama, me desperté. Estás bien pesado, mijo, me dijo. Hace unos pocos años, eras apenas un bebé. En mi cuarto, saqué de mi mochila el libro de la biblioteca. Había una lista de nombres de niños y niñas en orden alfabético. Busqué la R. ¡René! ¡Aquí está! Origen, francés. Significado, renacer. Luego, busqué en el diccionario y descubrí que renacer significaba volver a nacer. Al día siguiente, hicimos una tabla con nuestros nombres. La señorita Soria dijo mi nombre y escribió René en la pizarra. Así nos escribe René, le dije. ¿Cómo lo escribes tú? Me pregunto. Tomé un borrador, borré la última E y puse una tilde sobre la segunda E. René. René, la niña, me quitó el borrador y lo volvió a escribir como estaba. René. Así es como yo escribo mi nombre, me dijo. Después de ver su nombre en la pizarra, me sentí mejor. Su nombre era diferente. El de ella tenía cinco letras y el mío, solo cuatro. Antes de irnos a casa, la maestra pasó un volante. El volante decía. La biblioteca de la escuela anuncia el primer concurso de escritura del año. Tema libre. Se puede escribir sobre cualquier tema. Se elegirá al ganador el mes próximo. Premio, dos pizzas extra grandes. Me encanta la pizza, dijo René. A mí también, le contesté. En casa, después de acostarme, decidí que iba a participar en el concurso de escritura. ¿Sobre qué puedo escribir? Me puse a pensar mientras me quedaba dormido. En las semanas siguientes, anoté todo lo que había descubierto sobre mi nombre. Finalmente, escribí una composición. Un mes después, durante la asamblea en el auditorio, la bibliotecaria anunció al ganador del primer lugar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¡Gané! ¡Gané! exclamé mientras brincaba de la emoción. Pasé al escenario y el director me pidió que leyera mi composición. Yo soy René, en español. René es nombre de niño. En inglés, se escribe con una E extra al final y es nombre de niña. René es un nombre francés que significa renacer, es decir, volver a nacer. He leído en libros sobre hombres que se llaman René. Encontré a René Descartes. Era un filósofo. En el libro de arte de mi maestra, había una pintura de René Magritte. Pero yo no me parezco a los renés de estos libros. Tengo la piel canela como el pan dulce que sirve mamá para el desayuno. Tengo el cabello negro y tan lacio que no le hace caso a los peines o cepillos. Tengo bonitos ojos negros como mamá y brazos fuertes como papá. Mi nombre René es diferente. Me pertenece solo a mí. La letra R es por los rieles que corrían en frente de mi casa en El Salvador. La letra E es por mi país, El Salvador. La letra N es por nunca darme por vencido. La letra E es por mi nuevo país, los Estados Unidos. La tilde al final es lo que hace que mi nombre sea fuerte y poderoso. Yo soy este René. Aquí en los Estados Unidos, los nombres de muchas palabras cambian. Mi escuela es ahora My School y mi casa es My House. Hasta mamá es ahora Mom y papá es Dad. Ellos no me entienden si los llamo Mom y Dad, pero René es René en inglés y en español. Algunas veces las personas pronuncian mi nombre de manera diferente. No me importa porque yo sé quién soy. En inglés, encuentro René en mi color favorito, Green. René está escrito al revés en Energy. Yo tengo mucha energía. Puedo encontrar René en lo que más me gusta, Adventures, Aventuras. Ahora sé por qué René quiere decir renacer o volver a nacer. Primero, nací en El Salvador, donde aprendí a escribir mi nombre y hablar mi idioma favorito, el español. Ahora, volví a nacer en los Estados Unidos, donde aprendí a hablar inglés. Tengo tanta suerte que después de que volví a nacer, puedo hablar y leer y escribir en inglés y español. Cuando terminé de leer, todos me aplaudieron. El director me entregó las dos pizzas extra grandes. Compartí la pizza con mis compañeros. Me gusta tu nombre, me dijo René, mientras sostenía un pedazo de pizza en la mano. A mí también me gusta tu nombre, le contesté, a la vez que tomaba otro pedazo de pizza.